34 años de Malvinas y aquí en este mismo programa estuvo más de una vez el general Balsa porque estuvo Balsa, militar que yo admiro por algunos motivos y uno de los motivos es por los libros que escribió sobre Malvinas donde contaba la enorme precariedad que no hace falta que yo se la cuente o que te la cuente a vos, la enorme precariedad con la que fueron los chicos de 18 años a pelear a Malvinas entonces uno piensa en la historia argentina y piensa en estas fechas y que tiene que recordar, en principio tiene que recordar los más de 300 muchachos que murieron en el general Belgrano por ejemplo, hundidos por una orden directa de Margaret Thatcher en una zona que era una zona de exclusión allí los mataron uno tiene que recordar la locura de un general propenso a la bebida que decidió pelear lo imposible porque era absolutamente imposible y eso lo sabían ellos y lo sabe cualquiera luchar contra la armada del Reino Unido absolutamente imposible tiene que recordar el lugar que ocupó la aeronáutica que con mucho patriotismo, con mucho coraje y sin las armas adecuadas iban a vuelo rasante para responderles a los que en ese momento eran los enemigos pero sobre todo tiene que recordar que fue el manotazo de ahogado de una dictadura sangrienta y terrible para poder supuestamente eternizarse en el poder y que en ese manotazo de ahogado no les importó nada como siempre los dictadores, como siempre los genocidas y mandaron los pibes a una muerte segura y tiene que recordar, a mí por lo menos que amo tanto a Shakespeare aquella frase de Shakespeare que dice Hamlet, Hamlet dice textualmente pelean por un trozo de tierra en el cual de pie no caben desde hoy mis pensamientos o serán nulos o serán sangrientos ningún pedazo de tierra vale uno solo de los muchachos que perdió la vida en Malvinas hasta la semana próxima